Servicios complementarios del sistema GM3-SERP Software El sistema GM3-SERP Software ofrece a sus clientes una serie de servicios para que los usuarios aprovechen al máximo el sistema. Implementación del sistema GM3-SERP Software Consiste en instaurar y poner en funcionamiento el sistema en tu empresa, cubriendo cada proceso administrativo. Es un proceso conformado por seis etapas principales, planeación, instalación del sistema, migración de datos, capacitación a usuarios, pruebas finales y liberación del sistema. Capacitación para usuarios Sirve para que cada usuario aproveche al máximo el sistema. Existen cuatro modalidades, capacitación asistida en el sitio, capacitación presencial, educación a distancia y asesoría personalizada con expertos. Soporte técnico para usuarios En caso de alguna falla, mal funcionamiento o algún problema inesperado, nuestro equipo de soporte técnico GM3-SERP Software está a tu disposición. Contamos con diversas formas de contactarnos. La principal es marcar al 55-62-34-68-65, proporcionando el nombre de tu empresa o la identificación de la franquicia, y teniendo a la mano tus claves de acceso. Otra manera de contactar a nuestro equipo de soporte técnico es mediante WhatsApp. Seguramente habrá un grupo con el nombre de tu empresa, que está abierto para resolver tus inquietudes. O bien puedes enviarnos un mensaje directo al 55-48-09-2026. Actualización del sistema. En GM3-SERP Software trabajamos diariamente para mejorar tu experiencia, y las funcionalidades del sistema ERP, teniendo disponibles actualizaciones constantes. Consultoría GM3-SERP Software en Inteligencia de Negocios A través de nuestro sistema GM3-SERP Software, brindamos el servicio de inteligencia de negocios, Business Intelligence, con la asesoría de un consultor especializado en la materia, quien interpretará los KPIs, indicadores clave de rendimiento, para un buen análisis que te permitirá tomar las mejores decisiones en tu empresa. Gracias por ver el video.